La casa de los famosos cuatro Geraldine Bazán ya no quiere saber nada de Clovis después de que él se la pasa burlándose de ella. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, el día de hoy fue día de cine. Por ese motivo, los diferentes participantes otra vez fueron espectadores de lo que sus compañeros dicen de ellos detrás de sus espaldas. Y entre tantas cosas, Clovis mencionó que Geraldine Bazán era un personaje gris y la comparó con una lámpara, es decir, con un mueble. Ante esto, Clovis ha mencionado que Geraldine Bazán ya le quitó completamente el habla y que de cierta manera ya lo está ignorando. Y cuando hizo prácticamente el recuento, piensan que es específicamente porque en las películas se burló de ella de dos maneras diferentes. Una con la lámpara haciendo alusión de que Geraldine era una lámpara y la segunda porque dijo que Geraldine para él era un personaje gris. Ante este motivo, Clovis mencionó que ahora sí ya no le habla y que cuando Clovis recibió la visita de sus hermanas, se esperaba que Geraldine fuera un personaje que mínimamente se alegraría. No obstante, Geraldine simplemente pasó por alto esta sorpresa y no le dijo nada. Clovis menciona que lo que pasa es que él no puede mentir y que la realidad es esa. Considera eso de Geraldine, pero tampoco creyó que se lo tomara tan a pecho, puesto que él, cuando entró a la casa, se prometió ser él mismo y no mentir por nadie. Piensa que afuera tal vez podrán ser otra vez amigos, porque menciona que tienen a un pariente en común. Por ese motivo, podríamos decir que son primos, al menos políticos. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que realmente Geraldine Bazán se lo está tomando muy a pecho? ¿O por el contrario, crees que de alguna manera, como Geraldine casi no habla de nadie, escuchar eso de un personaje al cual no le has hecho nada te puede lastimar? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.